Durante las vacaciones de Semana Santa se espera gran afluencia de visitantes al estado de Chiapas. Ya está listo el procedimiento sistemático operativo para resguardar a los turistas locales, nacionales y extranjeros. Reciben muchas visitas en el área de Palenque, por la zona arqueológica, pero la mayor parte de la gente se concentran en la costa, en los balnearios, aquí también en Tuxtla Gutiérrez, en el área de Chiapas de Corzo, Santo Domingo, es muy visitado. Pero lo que es Puerto Arista, Boca del Cielo, Paredón, Cabeza de Toro, en el caso del área de Tapachula, Playa Linda, Puerto Madero, San Simón. El operativo de Semana Santa concentra patrullas, motocicletas, lanchas, motos acuáticas y elementos pie a tierra. Además de ello, en todo el estado se establecen mensajes publicitarios en los que se le pide, pues obviamente a los conductores que manejen de manera responsable y que utilicen el cinturón de seguridad, que no consuman bebidas embriagantes, que los niños deben ir en los asientos posteriores utilizando correctamente el cinturón de seguridad. En fin, todos los mensajes que son necesarios para que también los ciudadanos prevengan los accidentes. El objetivo del procedimiento sistemático operativo, conocido también como PSO, es que todos los visitantes a esta entidad disfruten su estancia y regresen con bien a sus lugares de origen. Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.